Tiene Comiso abajo, abajo gana el arquero de Banfield y esto, esto está todavía 0 a 0 Marcelo Con mucha tranquilidad Comiso, también Trota Se va a venir el derechazo Comiso que observa atentamente lo que va a hacer Trota Allí parte la carrera Y el arquero Comiso que elige muy bien ¡Gol, gol! ¡Gol, gol de Vélez! Flores, 21 minutos de este primer tiempo En el Sartfield 1, Pampil 0, José Oscar, Turu, Flores Allí está justamente Pardozo, esperan Morigi También Trota Ahí está el centro para buscar la cabeza de Trota ¡Rena, Rena, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol de Vélez! ¡Herrera! 29 minutos del primer tiempo Vélez Sartfield 2, Pampil 0 El jujeño, Marcelo Herrera Dando las últimas indicaciones la Molina La orden Alegre frente a Chilabera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield! Alegre de penal 9 minutos 20 Pélez Sartfield 2, Banfield 1 Alegre de penal cuando va a ser expulsado Seguramente José Luis Chilabert Y la Molina que estaba muy cerca Inmediatamente le saca la tarjeta roja a Chilabert Que previamente en el penal le mostraba El sector izquierdo que pateara a ese lugar Alegre Le hizo caso, convirtió el gol Y ahora Banfield achica diferencias Y encima a Vélez se le complica porque se le va a Chilabert del arco El arranque de Banfield Alegre entre 3 No puede Alvarenga Si le queda para Alegre Coloca centro buscando la cabeza de Cruz Cruz, Cruz, Cruz ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield Cruz! 24 minutos y medio del segundo tiempo Vélez Sartfield 2, Banfield 2, Julio Cruz La pelota que viene por intermedio de Fabián Alegre Y él, sin problemas Entre Compagnucci y Cardoso Entre medio de los dos Trota había tenido que ir a cubrir a Sándoná Por eso, con mucho espacio Ante la salida de Guzmán Que nada puede hacer Establece el 2 a 2 para Banfield Que había levantado a partir de la expulsión de Chilabert Con qué bronca Seguramente tomará este desafío El capitán de Vélez Espera, comillo Vendrá la orden de la Molina La posibilidad de pasar al frente Vélez Viene Trota Trota ¡Gol! ¡Gol! De Vélez Trota de penal 34 minutos y medio Del segundo tiempo Vélez Sartfield 3 Banfield 2 Roberto Luis Trota Escapa Sándoná Flores Ya pide por Le pega Hasta la próxima El capitán de Vélez El patrón